El Patronato Pro Conservación del Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Moca y la Comunidad Salesiana informaron hoy el inicio de los trabajos de remozamiento de las escalinatas del templo y de la primera etapa de la plazoleta Don Bosco. El ingeniero Jacobo Espejo, presidente del Patronato, y el reverendo Juan Francisco Tejada Candelier, párroco del santuario, ofrecieron la información en compañía de otros miembros de la organización que se encarga de la conservación del templo. Espejo explicó que las nuevas escalinatas están en proceso de fabricación y que el 1 de abril se iniciará la preparación de espacio para su colocación. Primero, verificar a los feligreses y a la ciudadanía en general de que comenzaremos definitivamente los trabajos para remozar la plazoleta principal, el atrio principal, la entrada, la escalinata que está frente a la puerta del peruano. Por dos razones, un amor y envejecimiento, porque está en una de las condiciones y otra, porque al final de esta misma rueda de presa queremos que pasemos por la escalinata y nos demos cuenta de la condición en que está. Y ahora que ha estado lluviendo, nos podemos dar cuenta cómo filtra el agua al final de los últimos escalones. Tenemos inquietudes de que esa agua, así como suele salir del escalinata principal hacia la plazoleta, pueda estar pasando hacia la base de la torre principal de este santuario. Entonces, que de dos, digo, es reposar esta escalinata principal. Le reitero primero, por la parte de seguridad del santuario, que no haya sido desocamando la base principal de este monumento, la torre principal. Y segundo, el envejecimiento ya está en un mal. De su parte, el reverendo Juan Francisco Tejada Candelier, párrago del santuario del Sagrado Corazón de Jesús, mostró su alegría y satisfacción por los trabajos que se realizarán para embellecer la sabía de acceso y el entorno del templo. Tanto Espejo como Tejada Candelier presentaron disculpas y solicitaron comprensión a la comunidad por los inconvenientes que, temporalmente, pudieran causar estos trabajos, cuya finalidad no solo será embellecer el templo, sino garantizar la seguridad de la edificación y la de quienes acuden a ella. La iglesia, con gente, sepan que este santuario ha sido una obra del pueblo de acá, que ayudó al padre Antonio Flores, como también a los alecianos, que estaban aquí en el año 1945 hasta el año 1956. Y es natural que después de tanto tiempo, ¿no verdad?, algunas cosas se han ido detentorando, algunas ya las hemos arreglado al pasito, y otras como esta de afuera, de Calirante, pues entonces más o menos ha tomado muy en serio que es la remodelación de esa mano. Se ha querido que todo el pueblo bancario sepa qué es lo que se va a hacer. Gracias.